Muy buenos días. Como saben, en campaña electoral me comprometía que la primera vez que visitara públicamente Zamora atendería a todas las preguntas que quisieran realizar. Antes de ponerme a su disposición a hacer una breve referencia, se acaba de conocer el informe DEC, directoras y gerentes de servicios sociales, donde dice que Castilla y León es la comunidad autónoma que más invierte en sanidad, en educación y en servicios sociales de toda España, que mayor porcentaje de recursos públicos de los presupuestos invierte en sanidad, en educación y en servicios sociales. Esto pone de manifiesto dos cosas. Por un lado, Castilla y León funciona y, por otro lado, también tenemos muy presente desde el Gobierno de Castilla y León a las personas de Zamora, de Castilla y León y estamos siempre pendientes de ellas. Quería hacer también una referencia a Sánchez, el presidente del Gobierno. Quiero decirle que desde las comunidades autónomas como Castilla y León no solo somos los que mejor gestionamos los servicios públicos, sino también somos los que más invertimos en servicios públicos. Y necesitamos, teniendo en cuenta la financiación autonómica, hacer un reconocimiento de que estamos infrafinanciados en los servicios públicos, en la sanidad, en la educación, en los servicios sociales. Y necesitamos que la financiación autonómica se tenga en cuenta esta situación. Que el presidente del Gobierno no haga caso a los cantos de sirena que ha firmado con esos privilegios económicos a sus socios separatistas y que defienda la igualdad de todos los españoles y la solidaridad entre todos los territorios de nuestra comunidad autónoma. Hecha esta primera introducción, quedo a las preguntas que desean formular sobre estos asuntos o otros asuntos.